Buenas, buenas, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según donde te encuentres, aquí estamos nuevamente para otra entrevista, vamos a estar hablando con los amigos de Santa Azúcar, esta banda argentina, vamos a preguntarle un poquito de todo para conocerlos, como hacemos siempre, lástima que las dos otras entrevistas se nos truncaron, pero bueno, la tercera, la vencida, esta sale. Mientras que escuchamos, ahí de fondo, uno de los nuevos singles de esta gran banda, como dije, voy a bajar un poco, ahí están todos, suena potente, basta, lo último de esta gran banda. Arriba, ¿cómo suena eso, loco? Arriba, ¿qué tal Uruguay? Bien. La verdad es que voy a bajar porque si no te escucho nada. ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo andan ustedes? Todo tranquilo acá, un poco de viento se levantó acá en Colonia, pero más allá de eso, todo tranquilo. Ah, bueno, es que estamos iguales, hay que cruzar el charco nada más. Sí, sí, acá hubo un viento, una tormenta que, bueno, se llevó todo, pero bueno, vino bien porque bajó la temperatura, hubo mucho calor. Ah, entonces está viniendo por acá. Sí, bueno, teníamos 30 grados. Claro, sí, es que viste que el calor trae eso después. Pero bueno. Las consecuencias. Esperá, ahí se sumó alguien más. Ahí está el bajista, aquí. ¿Cómo va? Justo estaba hablando de esta canción, basta, que puse recién. ¿Cómo suena ese bajo? Tiene un poquito de poco. Sí. La guitarra también. No, no, claro, sí, sí, pero como vos veis, yo en una época fui bajista y me encanta el bajo. O sea, a mí yo soy un loco, me encantan los bajos. ¿Qué bajista es ese? Claro. Parece un tipo, tiene un micrófono simple. De Luthier, ¿no? Sí. Sí, Vantage, la marca. Ah, es bueno, Vantage, sí, son Corea, me acuerdo, en esa época que los 90 entraron. Yo tuve. Está hablando de ese tiempo, no hay que esperar. Yo tenía el pelo negro como ustedes cuando tocaba el bajo. Después lo colgué ahí. Bueno, yo ya no tengo tanto pelo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, gente, mucho gusto, esto es la nota del año. Bueno, cuéntame un poco de ese Power Trio, está sonando mucho, está buenísimo. Este de nuevo EP Basta, lo estoy escuchando en los cuatro temas, está increíble. Es como decir, basta a todo, al coronavirus, a la cuarentena, a todo lo que pasamos, todos los países. Es como Radio Biaxon. Sí. Claro. Bien. Eso, esa palabra, bueno. Es una muestra también de la realidad de que acá estamos viviendo más o menos ahora, como decía Ari, la cuarentena, todo, también en el país. O sea, hablar un poco de lo que vemos acá en las calles, digamos. Volver a lo que era el rock, digamos. Las letras son positivas, digamos, dentro de todo. Ahora está volviendo, ¿no? ¿De a poquito? Sí, de a poco estamos volviendo. De hecho, tocamos este sábado que pasó en The House, en Nadroé. Y, bueno, tocamos con una banda amiga también, Árdigo. Y, la verdad que, bueno, le mandamos saludos. Ahí entró Juan también, que vino a tocar también un tema, se pasó. Alea Riva. Saludos a todos. Sí. Loli está. La verdad que qué linda noche. ¿Cómo fue volver? Volver a tocar. Y una emoción. Volver al vivo. Y siempre tengo una energía. O sea, la gente tiene mucha energía y lo del vivo es otra cosa. O sea, nosotros parece que no, pero en verdad somos más del vivo que... Ahora recién nos sentamos un poco a grabar las canciones y eso, porque tenemos más canciones todavía que tenemos que regrabar. Pero éramos más de tocar en vivo. Antes de la cuarentena hubo un año que metimos cuantas, como 40 fechas, Árdigo, más o menos. 40, 50 fechas. Sí, tocamos una vez por semana, más o menos. Ah, impresionante. Sí, pero bueno, de golpe con todo esto tuvimos que parar y, como todas las bandas. Y ahora, bueno, una emoción de... Ahí le mandamos un saludo a Juan también, a Diego, que se metió. Chicos, que nos hace el aguante siempre. Ahí está la hora de siempre por la invitación. Sí, siempre. Sí, no, tocó con nosotros, ¿viste? Bueno, es una particularidad que también tenemos nosotros. A los amigos siempre los invitamos a que suban a hacer un tema o algún cover. O sea, dentro de todo, a pesar de ser el power trio, digamos, siempre está bueno sumar invitados o gente que quiera... Claro, claro. ¿En el ESP de invitados o son ustedes tres? Sí, en YouTube. Lea Rivas en una canción, sí, que se llama James. Y bueno, siempre tenemos a un invitado. En este caso, bueno, Lea Rivas, que le mandamos un saludo desde acá, que también participó en el sábado. Y bueno, vamos a ver si podemos usar otros temas más que lo vamos a subir dentro de poco. Así que estén atentos. ¿Le sirvió un poco en la pandemia como para componer y esas cosas? Sí, tenemos un par de temas que, bueno, tendrían que ir a estudio, ¿no? Pero sí, sirvió, sirvió. Bien. ¿Quién es el que compone? ¿O quiénes son? Y mirá, tenía unos temas que había hecho yo de entrada y después, bueno, Loli, bueno, compone también, escribe, él toca todos los instrumentos también. Así que es un poco todo. Después tiramos la idea, Cris tira también a veces unos arreglos. Estamos ahí, ¿viste? Siempre la banda se compensa entre los tres, o sea, trabajamos. Sí. A veces, bueno. ¿Cómo nace la banda? ¿Por qué el nombre también? Que me interesaría saber, Santa Azúcar. ¿Son muy dulces ustedes o qué onda? No, no somos tan dulces, pero bueno. Te lo cuento breve, bueno, fue, se hizo un libro que se llamaba La del Dueno y en el que habla de la gente que fue voluntaria argentina, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, entre ellos había uno, un avión que se llamaba Santa Azúcar, que fue criado. Y, bueno, como escribimos una letra, así, en base a... Ahí está, Cris tiene... Ah, bien, muy bien, muy bien. ¿Qué hizo el dibujo ese? Este lo hizo una chica amiga conocida, se llama Belén. No me acuerdo ahora el Instagram bien, pero, bueno, nos hace a mano y es muy buena dibujando. O sea, en verdad me buscó la... Gracias a ella encontramos la foto del avión, o sea, del Heavy Bomber Lancaster. A ver si lo encuentro, te lo muestro. Yo creo que Cris me hizo también un cuadro, que lo tengo acá, que justo a ver si lo puedo mostrar. A ver en la luz, no sé si se puede llegar a apreciar. O sea, en resumen, te digo, el avión fue un avión voluntario... Ah, bueno, ¿qué es eso, boludo? Que fue a la Segunda Guerra Mundial de voluntarios. De hecho, dice Santa Azúcar, si lo pueden apreciar. Ahí veo, sí, sí, sí. Qué genial. El reflejo. Ve a ver el nombre, ¿eh? Eso es lo que me encanta de las bandas, que a veces vienen los nombres... O sea, tiene una historia también, ¿no? No es que la pusimos por poner. Pero, bueno, está bueno y también, bueno, para salir de lo común, ¿no? Así que de ahí nació el nombre. Bien, bien. Saluda a mi abuela ahí, Riquelme también. Saluda, saluda a todos los que se van sumando ahí. Sí. Re copado. Bueno, después... Yuli también. Les preguntaba hoy de las composiciones, ¿quién es el que escribe la letra? Y mirá, como te decía, un poco de todo. A veces nos ayudamos entre los tres. Loli también compone y escribe las letras. Hubo un par de temas que los hizo él. Yo, por ejemplo, a la de trueno y todo eso, los escribí yo. Y vamos tirando ideas, ¿viste? Así que un poco de los tres, ¿no? Así que Cristamina se arregla, se con el bajo. Y bueno, vamos metiendo los tres, trabajamos en conjunto. Claro, claro. Bien. ¿Siempre estuvieron los tres desde el inicio o fue cambiando los miembros de la banda? No, yo soy el segundo bajista, ponele. El primero bajista era Ney Lujo, que es un amigo que, bueno, dejó la banda. Le mandamos saludos también. Por motivo personal que dejó de tocar, porque se dedicó a estudiar. A veces pasa. A veces pasa. Y con Ari nos conocimos por medio de un amigo también, que era batero, que fue batero de la banda. Se llamaba Horacio Muga, que nos presentó a los dos y, bueno, empezamos a tocar. Es más, a mí me dijeron que era una banda. Me pasaron los temas y parecía una banda de rock and roll media rara. Cuando lo encontré a este y al otro chico, que se llamaba Leán Morales, y los escuché tocar, dije, esto no es nada de rock and roll, es otra cosa, nada más funk rock. Bueno, al principio iba medio con ganas, medio desganado. Pero, bueno, acá estamos. Bien, 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 bien. Basta, contame un poco de las canciones. Son cuatro canciones que componen este EP. No te detengas, llame Sucio Callejón y basta que le da el nombre al EP. Tal cual, cada una trata de dejar un mensaje, como hablamos con Cris y con Loli. Tratamos de que, bueno, amén de que la música les agrade a todos, trate de dejar un mensaje, ¿no? Por ejemplo, bueno, no te detengas, como la palabra lo dice, bien positivo, bien arriba, bien adelante. Como que siempre hay un paro que, si escuchan la letra, los va a orientar. Pero es muy positivo. Bueno, basta, como te explicaba, basta todo, ¿no? Dice, basta de tirar la mierda. Como que siempre uno se queja de todo, pero todo parte de uno, ¿no? La solución y todo. Y más la unión entre las personas, hay que tratar de unirse. Y en vez de pelearse, ¿viste? Todo tiene solución. Cada letra, bueno, James, es media tragicómica, pero también habla de la vida, ¿viste? De parar un poco, ¿no? Que todos nos vamos a morir igual, así que basta del laburo de seguir. De escuchar lo que vos también querés hacer de adentro de tu corazón, o sea, como dice el escribillo. Al cual. Bueno, como decía Ari Basta, dice, este mundo no se hace solo de quejas. O sea, para qué decir que, está bien, te quejas de todo, pero ¿qué haces vos por cambiar las cosas? O sea, los mensajes son más positivos, digamos, tirando más para adelante. Porque la verdad que para hacer canciones pesimistas, digamos, no da. Está bueno dar un mensaje más positivo. Esa es la idea. Ahí va. ¿Qué buscan, justamente, dejar en cada show? También con la música, ¿no? Aparte de las letras. Bueno, la música es fundamental también. Viste que hay gente que se queda enganchada con la música. Claro, exactamente. A los tres nos encanta la música. A Cris le encanta, a cada uno nos gusta a veces transmitir lo que nos gusta musicalmente. Y si podemos dejar un mensaje en claro que te sea positivo para ayudarte, mejor aún, ¿viste? Así que eso es lo bueno de las letras y de la música. Bien, bien. ¿Qué hizo la tapa? Decime, decime. No, no, el tema del vivo, de tocar en vivo, digamos, también nosotros nos fijamos mucho de que el show sea copado, que sea más interactivo. O sea, que no vea solamente tres chabones ahí, que están estáticos, digamos, tratamos de movernos un poco, hacer por lo menos un poco de show. Que el que vaya tenga, tanto musicalmente como visualmente, un buen show. Claro, claro. Que se entretenga también. Tal cual, tal cual, que aportar algo, ¿viste? Si le gusta la música, mejor. O sea, lo hacemos porque le gusta también, ¿no? De eso se trata. Y el arte de tapa, lo que me estabas preguntando, lo hizo Lali Soap, Laura, que está por acá. Así que... Bien, bien. Saludos a Laura. Lo diseñó ella. Bien, bien, bien. Bien, bien. Le pregunto a cada uno de los dos, porque esto se lo pregunto siempre a todos los músicos, porque es interesante para aquellos que recién arrancan. Viste que yo pienso, y creo, que entrar a un estudio es como una escuela, ¿no? Porque uno va por primera vez con toda la adrenalina a decir, pa, yo toco espectacular, pero ahí, en el estudio es donde se ven las papas, como decimos acá, ¿no? O sea, ahí, ahí está algo, ahí, ahí se ven, posta. Capaz que vos pensabas que cantabas bien y de repente entraste ahí y decís, pa, este soy yo. Viste que a veces pasa. No, no, en el estudio se nota... Cuéntame un poco cómo fue, no, esa experiencia. Todos los errores se notan, sí. Y ojo, aunque nunca terminás de aprender. Siempre que vas aprendés algo nuevo. Algo nuevo. Tal cual. Y tanto en audio, ¿no? En sonido. Vos pensás que en tu casa sonás de tal forma y cuando vas ahí tenés otra manera y cambia todo. Cambia la banda, a veces se graba bajo con batería, después terminás grabando la guitarra aparte, como nos pasó a nosotros. Claro. Y bueno, la voz se desgraba aparte. Es un poco de todo, ¿no? Aparte de trabajar con el click, que las bandas ya lo tienen también, o el metrónomo, ¿no? Para que vaya todo en regla, ¿no? Para que estés todo bien atento, más que nada. Y para que el laburo del ingeniero, el que esté ahí grabando, también sea más llevadero. Porque hay veces que vos grabás sin click, y parece que no, pero el click te acomoda todo perfectamente. Es una cosa que creo que muchos músicos, yo tuve también problemas con eso, y es algo que es un mal necesario, digamos. Bueno, hay que aprender a laburar con click. Claro, claro. ¿Cuánto tardaron en grabar el LP? Porque mucha gente se piensa que capaz que es una estupidez que lo grabás en un día, pero a veces lleva su tiempo. No, a veces te tardás un día para grabar un tema, pero hay gente que está ducha en esto y se te mete en el estudio y lo graba, por ahí te grabas un disco en un día, no sé. Pero, por ejemplo, la batería lleva mucho arreglo, mucha preparatoria, muchos micrófonos, y se trata de grabar toda la batería en la sesión para dejarla tal cual está, ¿no? El bajo y la guitarra o la voz se puede grabar cualquier otro día, pero la batería es lo que más tarda y lleva mucho laburo, ¿no? Bien. Lo que hicimos nosotros en particular en esta grabación fue hacer primero una sesión, hicimos dos sesiones. Hicimos una sesión en vivo todos juntos, ahí lo grabamos en el estudio de Romaphoni. Sí, grabamos todos juntos en la primera sesión, y la segunda sesión sí grabamos, Ari grabó otras guitarras, y también grabó, ¿cómo se llama? Las voces. Las voces. Hicimos dos sesiones que tuvieron una diferencia de más o menos, ¿cuántos? ¿6 meses entre sesiones? Por el tema de que justo grabamos. Y nos agarró la pandemia. También por la pandemia, ¿no? Claro, claro, ¿cuál se te decía? Bien, bien. ¿Cuáles son las influencias de cada uno, que no les pregunté? ¿Son más o menos parecidas o nada que ver? No, a mí me gusta más, ya, bueno, por mi edad me gusta más la música vieja, no sé, de Hendrix, todos los más guitarristas y gente que toca funk o jazz y blues, pero escucho un poquito de todo. Ahí saluda a Lea Rino, que se ha enseñado. Saludos, Lea. Loli también tiene otras influencias, escucha un poco de todo, Loli también. Pero bueno, vamos compartiendo, ¿no? De eso nace Santa Azúcar y Cris te puede contar también de sus influencias. Y sí, tengo varias influencias. Bueno, me influenciaron también un par que son profesores míos, por ejemplo Malosetti, que fui alumno de Malosetti un tiempo. Después, después también Walter Cellini, que él es alumno de Víctor Gutten, que es un chanqui. Digamos que le mando un saludo a mi profesor Walter Cellini. Y después varios, qué sé yo, Primus, qué sé yo, Red Hot Chili Paper, Divido. O sea, tengo influencia, escucho de todo, ¿no? De police, o sea, pasás de un extremo a otro. Y eso creo que también influye en lo que toca uno también, y las técnicas que usa. Carl, Carl, Carl. Ahí le mando un saludo a los amigos de Caney. Buena banda, sí, ahí le puso. La verdad que pasa, nos lo subimos la otra vez. Y sí, es bueno escuchar de todo, ¿no? Porque eso es lo que te da la música. Y queremos agradecer. Y bueno, también hoy es el Día de la Música, así que le mandamos un saludo a todos. Y feliz día a vos también, que sos bailista. Bien, bien, bien. ¿En qué lugar más raro o más loco escucharon una canción de ustedes? Viste que hoy la tecnología lo lleva para todos lados. Puede haber algún amigo de ustedes, capaz que, no sé, está en Córdoba, o no sé, por decirte, en Perú, escuchando un tema de ustedes y le manda video. ¿Ha pasado eso de gente que le manda video de algún otro lado? Sí, el otro día estaba charlando porque habíamos salido nosotros en un programa de Mac Music, y estaba hablando con unos colegas tuyos de allá de Uruguay, que nos habían escuchado. Ah, bien. Sí, y después también de Colombia, de otros lados. O sea, la verdad es que te sorprende, viste, después del interior del país nuestro. ¡Qué buen! De Buenos Aires, si te mandaban un par de... Estaban re copados. Está re bueno que te escuchen en todos lados. ¿Ven ahí? Sí, es loco. Yo, por ejemplo, no veo televisión, pero... Me contaron que estábamos ahí y, bueno, también es raro, ¿no? Yo lo escuché en la radio, que, bueno, pasaron también en la radio, y ir manejando y que te... Que escuchaste una canción tuya, la verdad que te emociona, ¿no? Claro, está buena la sensación. Ahí va, ahí va. Han recorrido gran parte de ahí de Buenos Aires, no sé, capaz que el interior. Los escucho de Banfield y Celea. Estados Unidos también, dicen por ahí. Sí, estuvimos en Estados Unidos, en Nueva York, nos pasaron el... Bueno, queríamos agradecer a Vale, que también hace todo esto posible y... Ah, sí, saludos a Vale. Vale, la verdad que sí pasa. Y gracias a ella estuvimos en todos estos lugares también. Así que... ¡Qué bueno! Un beso grande a Vale de acá. Bien. ¿Y cuáles fueron los mejores shows, o el mejor show y el peor show? Porque yo siempre cuento esto, ¿no? Siempre está el más lindo, y está ese que va a decir, ¿para qué vine? ¿A quién me trajo acá? Porque viste que a veces puede pasar miles de cosas en un show que te agarró una caricatura bárbaro. Gracias a Dios. Pones aquí un copio y vamos a coincidir. El peor show es que no llegamos a hacer que nos estamos... El que no tocamos, sí. Uno que no tocamos. Que lo habían denunciado por todos lados, viste, nos estamos... ¡Anda! Sí. No, no, no vamos a dar nombres porque es al pedo. Está todo olvidado. Está todo. Pero bueno. ¿Qué? Que fue una vez. Pero después shows fueron buenos todos. Nosotros, la verdad que tocar para, no sé, para 10 personas, o para 100, o para mí lo que sea, siempre es un placer. ¡Claro! Disfruta es tocar y lo que nos da la música es eso. Es como un actor que espera el aplauso, te llena mucho. Y quizás, no sé, vos lo entendés porque sos bajista, pero es hermoso para todos. Sí, sí, sí. Es más gratificante que ganar guita, qué sé yo, por decir, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Es que mucho va por eso, ¿no? Mucho va por lo que a uno le gusta. A veces ni se toca también. Claro, tocar su música y encima que le guste a la otra persona o que le transmitís algo, ya eso es gratificante. Ahí nos dice, Juan, cuando tocamos con Jaf también, la verdad que un teatro muy bueno, la verdad que vendimos todas las entradas. Estuvo bárbaro. Ahí Noli me dice, Loco Arte también, Loco Arte se llenó, todos, un montón de amigos, bandas amigas también, tocamos toda la noche ese día. Y esos son shows que no te olvidás, están muy buenos. Claro, claro, claro. ¿Han conocido en este camino? Bueno, vos estuviste con Manosetti también, pero me refiero, ¿han conocido a artistas que le gustaban? No sé, capaz que de chicos en algún momento los cruzaron por ahí en algún lado. Y sí, nos fuimos conociendo, digamos, algunos colegas músicos, digamos, que dentro de todo siempre nos tiraban buena onda. Uno era también Dave Evans, que era el primer cantante de ACDC, que tocamos, compartimos con ellos. También estaba Mike Balls, que era el cantante de Ingrid Mast, me parece, de la primera formación de Ingrid Mast, una vuelta que tomamos. Sí, Mark Balls. Sí, Mark Balls. Ah, qué buen. Sí, Mark Balls. Ah, bueno. Re ocupado, re humilde, tipo. Sí, la verdad es que es echador. Lo más gracioso que... Bueno, tocamos con Jimmy Riff, que era guitarrista de... de Mick Jagger, ¿no? Cuando se hizo su guitarra. Y, bueno, Haft también, varios músicos de buena onda, la verdad que... Qué buen, qué buen, qué buen. Ahí saludo a Santiago de Entre el Rock y Vos, que es una página también que hace entrevistas. Es de ahí, de La Plata, así que un saludo. Un saludo a los chicos. Entre el Rock y... Sí, Jimmy Riff. Dos veces tocamos con Jimmy Riff. Las chicas de todo el corinio son con Jimmy Riff. Y Luli. Nos cruzamos. Buena onda. Qué buen, qué buen, qué buen. Eso está bueno, ¿no? Que contagien, ¿no? Porque capaz que a veces puede ser alguno que vos... No sé, capaz... Si idolatrás o te guste, de repente lo conocés en vivo y nada que ver a lo que vos pensabas. Pero está bueno eso que transmita una buena onda. Luli base, ahí se toca con Jimmy Riff. Y bueno... No, no, no. Pero la verdad tuvimos buena experiencia. Gracias a Dios no puedo decir nada malo de nadie porque no... Bien, bien. Porque no. La pasamos bárbaro y cada uno... Muy buenas personas, la verdad. No puedo decir nada. ¿Cómo arman el show? ¿Cómo arman la lista de temas? Porque lo que digo siempre, no, a veces cuando es un show de ustedes pueden tocar todos los temas que quieran. Pero a veces cuando, no sé, capaz que van de invitados o van a un festival o algo que le achican el horario. ¿Cómo hacen para poner los temas que ustedes quieren? O no sé, ¿hacen cover también o hacen solo temas ustedes? Sí, hacemos a uno. Sí, metemos a veces. Lo que no... Claro. No sé que nada, o sea, la fecha, ponele. Si es una fecha que sabemos que compartimos con bandas que son, no sé, más tranquis en el sentido de rock and roll o algo así, o hay algunas bandas que son un poco más heavy, depende del estilo que haya de banda, seleccionamos los temas que vamos a tocar. Hacemos una fecha más power o nos vamos fijando también. Porque tenemos temas más... Tirando más a hard rock y esas cosas. Y más o menos vamos viendo entre todos. Vamos intercalando y según el lugar también, ¿no? Porque si te tocas en un lugar más tranquilo... No da para romper todo, pero bueno... Tenemos, gracias a Dios, esa versatilidad en la banda que tenemos un poquito de todo, ¿no? Tendremos un par, no sé, dos baladas y tendremos temas funk y funk-rock, o sea, y también rock, ¿no? Y más hard. Pero vamos intercalando. Bien, bien. ¿Y cómo fue la primera vez, cómo fue el primer show de la banda en vivo? ¿Se acuerdan? Y yo, mirá, yo estaba con Gaby en esos momentos, no sé si terremoto hace años, porque hace años que venimos pasando de... Pero no me acuerdo con quién habíamos tocado, pero bueno, siempre te digo que es una emoción subirse a las tablas, ¿no? No importa dónde tocas. Yo me acuerdo que, no sé, si toqué en un lugar que había acá, en Wolf, no me acuerdo bien, pero... Pero sí es emocionante, como para todos, te vuelvo a repetir, para cada vez que nos subimos, no importa el lugar que sea, siempre es esa ansiedad, como dice el tema, tenemos un tema que se llama ansiedad, de ir a tocar, que está muy bueno. Bueno, la primera foto que hay con Ari era en un lugar que se llama Primer Piso, que en verdad tocás, era un sótano, entraba por ahí, un sótano era un lugar medio del mal a muerte. ¡Estabas un salo! Que la verdad que estuvo bueno el tocar ahí. Y después con Loli, que es el batero nuestro, la primera fecha, si mal no me acuerdo, o fue en Auditorio Sur, un lugar acá de... Bastante grande, acá en... Conozco, conozco, está bueno Auditorio Sur. Sí, tocamos ahí con Loli. Me parece que sí fue la primera fecha con él. Sí. O me estuviste tocando. Estuvo lleno de gente, la verdad que estuvo bueno. Bueno, teníamos poquito tiempo para tocar porque compartimos con otra banda, pero estaba lleno de gente, una adrenalina, el bajista acá, a Cris se le rompió una cuadra. ¡Colón! Pero re bien. Así que imaginate cómo le pegó al bajo. ¡Qué gran! Pero estuvo bueno. Escuchaba, ¿cómo lo dice esto? Un papelón que le haya pasado a cada uno, en vivo. Y te digo, ahí descubrí que algo de música sé, cuando se me rompió la cuerda. Porque tuve que transportar en un segundo todas las canciones. El clávaro, ahí sí. Decía, se me rompió, pone, yo uso bajo de cinco cuerdas. Se me rompió el mi, que es una de las cuerdas que más usé. Entonces, bueno, ahí el tema lo seguí y después bajé la afinación de la cuerda del si, lo bajé a un mi, para dejar más o menos. Pero bueno, tuve como un tema mandándole. Bien. Pero bueno, no, no había problema, se sigue. Hay que seguir. El show debe continuar. Así es. Viene, bien. Gran banda y la mejor prensa de Argentina, dicen por ahí. Qué grande, bueno. Le mandamos un abrazo ahí entre el rock y el boss. La verdad que buena onda, ¿eh? Buena onda a todos. Gracias de vuelta. ¿Y a vos te pasó algo? Así, como el papelón, gracias a Dios, no, todavía no. Bien, vamos arriba, ¿eh? Vamos arriba. Por ahora no. Bien. Si no hubiesen agarrado por la parte de la música, ¿qué serían hoy? Ah, Furia. No sé, ¿alguna banda no más del arte, deportista? Y no sé, sería stripper, qué sé yo. La verdad que no sé. Ya no se usa mal. Estamos en otra época. Sí, sí, ¿viste? Bien. Vale, va. Vale la mejor prensa, vamos arriba, vale. Loli. Un abrazo a Leo ahí también, Leo Gómez. Un abrazo y nos sigue también con la banda. Y yo no sé qué hubiese sido. La verdad que mi abuela también tocaba la guitarra. Mi familia son más de músicos. La familia de Cristo son de músicos. La madre, todos tocan. Así que, ¿viste lo que mamamos, no? No sé, qué sé yo. Bien. ¿En qué se consideran buenos y en qué se consideran malos? Sí, yo creo que toco bien el bajo, no sé. Creo. Después, me dirán. Malos tocando, buena persona. No, no. Gracias a Dios. Tenemos buena crítica. Tratamos siempre de mejorar, nada más. Eso lo tiene que decir la gente, ¿no? No puedo decir. Pero... Bien, bien. ¿Cuál fue el mejor consejo que le dieron? Y nos dieron, en verdad, ponele, algo que aceptamos nosotros dentro de todo, siendo músicos, es mucho las críticas constructivas. Cuando agarran y te vienen, che, fíjate que no sé, o le tendrán que subir un poco más a la guitarra, o te lo dicen en afuera, muchos amigos músicos, cuando estamos tocando en vivo, para regular mejor el sonido, o mismo, qué sé yo, tema de yo uso pedales, y Ari me dijo una fuente, y uno va tomando un poco de todo, ¿viste? Vas aprendiendo y es así, digamos. Yo creo que si te toman... Yo creo que quizás detalle más técnico, ¿no? Que a veces uno te sube y piensa que lo hace todo bien, porque piensa que por ahí es más fuerte, pegándole va a sonar mejor, y no, ¿viste? A veces menos es más, a veces es así. Y bueno, la onda es sonar parejo, no romperle la cabeza con el volumen a la gente, que a veces uno no se da cuenta y lo hace también, inconscientemente a todos les pasa. Pero los amigos siempre están ahí, nos dan una mano, nos dicen... Porque bueno, nos bancamos solos dentro de todo, con el sonido. Claro, claro. Claro, bien. Y están mejorando cada vez más, dicen por ahí, Lea, arriba. Ahí un abrazo a Lea. Y Lea porque nos quiere. Un sueño que tengan, como banda, como música. Y siempre, al menos, tratar de llegar a la mayor cantidad de personas escribiendo nuestro mensaje, nuestra música. Y bueno, uno de músico sueña con los escenarios grandes. Creo que a todos nos pasa eso. Al menos en todos. Y sí, poder tocar en todos los lugares grandes, digamos, que se pueda. Mientras más haya más gente que nos escuche, mejor. Ese es el sueño, ¿no? A seguir haciendo música, más que nada. ¿Tienen pensado girar para el interior? No se cantaría, no se cantaría ir a Uruguaya, eh. Ir para allá, cruzar el charco, sería ideal también. Ir para donde nos inviten. Acá, acá no. Es más rápido venir para acá, que ir a Córdoba, me parece. Sí, puede ser, es verdad. Bueno, cruzar el río nada más. Ahí estamos. ¿Hay algo que le molesta a la hora de tocar? ¿Algo que le ponga incómodo? ¿Qué es eso que le molesta? Y quizás yo... Sí, sí, vos. Sí, vos. Yo creo que, bueno, el sonido a veces uno, cuando no se escucha la voz... Eso, creo que a todos los músicos le pasa, ¿no? Nada más. Pero... Creo que a todos los músicos le pasa. Te encanta, ¿no? Salir a tocar, a todos nos encanta. Pero si... Ahí va. Por ahí no tenés buen sonido, buen retorno, yo creo que a todos pasa que les molesta, pero después nada más, ¿viste? O sea, eso es por mi parte, ¿no? No sé, Crista. Bien, bien. Y a mí, ponele, lo que me molesta es cuando los lugares no cumplen con lo que hice, o te salen con un martes 13... Claro. Que no, no, no. Te pinta una cosa y cuando llegas a otra. Sí, no quiero ser verdugo, pero algunos lugares te dicen, no, no, acá venís, no, no, tocás gratis, ¿no? Y después te salen con qué quiere que... Me pasó una vez, un par de veces, que yo voy y arreglo con algunos lugares y... Esto no es lo que arregle. Y viste, y te da bronca, porque... ¿Qué sé yo? Es un roce innecesario a veces, ¿entiendes? O cuando... Mira, ahí... Cuando te falta el respeto... Hay muchos que están contestando eso. Claro, como dice Loli también, o a veces que acá mucha gente se aviva y quiere cobrar para tocar, ¿no? Porque también hay gente que le, no sé, le encanta tocar, pero va gratis y, bueno, gracias a eso hay gente que vive de la música y necesita tocar para comer, ¿no? Y, bueno, y esa gente se abusa y te cobra, entra, te cobra, te quiere cobrar todo, ¿no? Y no es así, es un trato mutuo. Yo entiendo también que el negocio pone las instalaciones y el sonido, todos... Y es mutuo, ¿no? O sea, todos tienen que ganar. Sí, sí. Ahí va. Ahí también decían la falta de respeto con el horario. Que a veces también pasa, ¿no? Que te dicen, vas a tocar a tal hora y de repente... Oh, esperá, pueden tocar primero esto y después tocan ustedes y lo dejan para... Sí, nos pasó también que teníamos que tocar antes, que nos dijeron tal hora y nos querían hacer tocar a las seis de la tarde, que no había gente, nada y, bueno, tuvimos ese inconveniente que creo que te lo habíamos reflejado antes con el momento. Después, bueno, no tuvimos otro. Bien, bien. Esta es la parte que hay que quemar todo. Acá quemamos todo. Primero, ¿quién es el que llega más tarde a los ensayos? ¿Quién es el más vago? ¿Quién es el que cocina cuando están ustedes tres? Cuéntenle un poco de la intimidad de la banda. Mirá, Cris cocina cuando estamos los tres. Cris cocina. Bueno, yo no puedo decir vago, lo que pasa es que... ¿Los tiene bien comido o le hacen un arroz con huevo de frito y ya está? No, no, hace asado, hace de todo. Le hago de todo. Bien, bien. No podemos decir nada. Y después el tema de, a veces se complica porque no es vago, sino que ellos tienen horarios que, por ejemplo, Cris trabaja en el área de salud, ¿no? ¿Cómo? Los trabajos. Claro, entonces se complican a veces los ensayos. Y encima somos tres y es difícil coordinar. Me imagino que esas bandas que tienen cinco o diez personas se vuelven locos. No sé, los felicito. Me olvidan. Pero bueno. Ahí no le dice, yo llego tarde. Pero bueno, tiene también su laburo. Cris viene también del laburo directo y ensaya. Así que yo no puedo decir nada tampoco. A veces yo también llego tarde. Pero bueno. Lo importante es que llego. Lo bueno es que funciona esta banda porque los tres coordinamos en lo que nos gusta y tiramos para adelante, ¿no? Después los demás errores tenemos todos. Porque yo tendré los míos. Todos tendríamos nuestros broncos. Creo que mala onda. ¿Y cuál es su? Eso es lo que hay. Es bueno. Es lo mejor que puede pasar. ¿Y cuál es tu lugar en el mundo y cuál es tu cable a tierra? Para cada uno de los dos. Tocar. Con ellos. Tocar. Sí. Bien. Genial. Lugares en el mundo. Bah, digo varios, pero circuitos de motos, no sé. El escenario es bárbaro también. Y te sentís libre, te sentís vos. Y la música yo creo que a todos nos transporta a todo eso. No importa donde estés, viste, pero la música te hace, te hace, te hace bien. Bueno, viste que también dicen que a veces la música, la música cura, la música sana, a veces puede pasar que uno está mal, en un momento mal y hay una canción que te levanta. ¿Ustedes han pasado por alguna música? Como decía Celati, ponés canciones tristes para sentirte mejor. No, hay gente que, va, a mí me gustan todos los estados de ánimo, la música es como una hormona que regula todos los estados de ánimo. Y está en cada uno, ¿no? Hay gente que es muy alegre y pone, no sé, música fistera y se la pasa escuchando eso y yo lo veo bien también. Yo, por ejemplo, a nivel músico, como nosotros nos gusta, no sé, a mí me gusta escuchar el bajo, cómo suena y te escucho prime music. Y a todos no les gusta esa música por ahí, no sé. Y me gusta Pantera también, según el estado de ánimo, y también escucho paladas o te escucho algo pop, no sé, por ese aspecto. Pero... O sea, ¿podemos hacerte un Pantera a un Ricky Martin o no? No, Ricky, no puedo. Estás escuchando a Diego Torres, me gustan las letras, pero... Pero no, me escucha todo, qué sé yo. Genial. ¿Y por ahí? ¿O por el otro lado? Se escucha, yo también escucho de todo, o sea, no... Creo que no tengo prejuicio, digamos, con la música. Creo que todo es arte y cada uno expresa su arte como puede y es aceptable, digamos. Creo que ir y atacar a otros estilos, eso no está bueno, porque todos somos músicos. No, claro, claro. ¿Hay alguna cábala, hay algo antes de subir al escenario o suben todo así nomás? No, no es así nomás, yo creo que la cábala es ensayar y hacer las cosas bien. Y también preocuparse por llevar las cosas que sabés que vas a sonar y dentro de todo tratamos de llevar nuestros equipos y instrumentos, ¿no? Que no, que no nos falte nada, qué sé yo, para mí esa es la cábala. Eh... Por ahí alguna primera vía, no sé yo. No sé. Ahí va. No sé, Cris. ¿Tiene bien? No, yo también, o sea, toco con lo mío, depende. Capaz que tengo de cábala siempre tocado, casi siempre con el mismo bajo, pero porque me siento cómodo. O sea, trato de variar, pero bueno, toco siempre el término más o menos muriendo en el mismo, pero bueno. Ahí Loli dice que llega el collar de salto de azúcar. Ahí va, vean que grande Loli. Vienen ahí. La última. Esta vez media complicada. ¿Cuál es el disco o la canción que escucharon por primera vez y le voló la cabeza? Bueno, yo de chico, ¿no? Yo, imagínate la edad que tengo, tengo 45 y escuché, escuchábamos con mi primo en la radio, teníamos un canción y grabábamos y esperábamos que termine de hablar para grabar esa canción y después la sacábamos con la guitarra también. Y tenía dos canciones, me gustaban, no sé, Aerosmith y Van Halen, por él. Así que... Ah, qué bueno. Eso es lo que... ¿No te pasó? ¿No te pasó que estabas esperando que terminara y el loco te hablaba o no? Es que sí, tenía casette que terminaban y decía, bueno, esto y vos planteabas, viste, está terminada la canción, por favor. Después tengo casette, tengo casette, que tengo una caja llena de casette y tengo, no sé, por ejemplo, Daisy, sí, de esa época que tenía 12 años y vos los pones y parece que tienen mensajes subliminales porque los regastábamos, viste, los pones y la letra... ¿Qué demoníaco? Ahí Loli escuchaba Satriani también, Loli tocaba mucho la guitarra y escuchaba mucho Satriani, así que yo también escuchaba Satriani, más instrumentales, ¿no? Esa música. Pero bueno, no sé qué es lo que escuchaba de chico, ¿no? Sí, yo ponía, en mi viejo tenía unos vinilos y había veces que ponía... Bueno, hay dos temas que sí me volaron más la cabeza de chico. Uno es el tema de los mosquitos de León Gieco, que en verdad por él empezó a tocar más que nada un poco la guitarra. Y después el otro es el disco Regata de Blanc de Police, o sea, ese disco como que te huele a la cabeza. ¿No bastante? Sí, sí. Para mí es uno de los mejores discos. Bien. Ahora pregunto, se me ocurrió ahora, ¿cruzaron alguna vez los instrumentos? ¿Se intercambiaron o no? Sí, sí. De hecho... ¡Qué bueno! Por eso te digo, Loli toca todos los instrumentos, Loli también toca la batería, el bajo, la guitarra, y yo toco el bajo, la guitarra, pero la batería soy medio de madera. Así que vamos a hacer un tema igual, así, dando toda la vuelta, que toquen los instrumentos. ¡Ah, qué buen! Tipo Mr. B. Ahí pregunta Juan qué es un cassette. ¿Cómo? Ahí Juan pregunta qué es un cassette. Un cassette. Decíle que yo ya sé qué es un cassette, este es una encaradura. Ahí denota mi edad. No también llegué. Bueno, gente, claro, sí, va bien. Hoy en día hay. Nada, yo le hice, le denota una banda de ahí de Argentina, va, unas cuantas, pero De Botox es una banda de Argentina que hizo EP en cassette ahora. Y Juan de la Loca también sacó una edición en cassette de uno de los últimos EP. Ah, Juan de la Loca lo conocemos, sí. Bueno, esa banda de... Hizo ahora uno de los últimos EP, lo largo en cassette. Yo andaba en skate en esa época cuando... Va a volver, va a volver el cassette, ojo. ¿Viste que todo lo viejo bueno? Sí, eso sí, ojalá que hueva todo. Todo lo bueno. En un recital tienen que rotar, dice ahí. Ahí va, lo que vos decías. Sí, lo vamos a rotar, ojo. Viene, bien. Rotemos, yo toco el ukelele, dice Loli. Bien. Ahí va. Bueno, chicos, ¿la pasaron bien? Sí, la verdad te agradezco de corazón, le agradecemos a Vale, buena onda a ustedes. La verdad que nos encantaría. Si se puede haber una posibilidad de tocar allá, vamos a ir. Ojalá. Ojalá, cómo no. Ahí dice, Vale, que no conocen los cassettes. Perdón. Vamos, Vale, vamos arriba. Escuchen, cuéntenme un poco ahora, porque esto después va a quedar grabado acá, inviten a la gente a las redes a ver dónde puede escuchar los temas, cómo se pueden bajar el EP. Bueno, el EP lo pueden bajar ahí en Spotify, en Deezer, YouTube, Music, en todas las plataformas digitales, pueden bajar, lo ponen Santa Azúcar y ahí desaparecen nuestras canciones. Y en las redes, nos pueden encontrar por Santa Azúcar, nos pueden encontrar, hay videos en YouTube, videos que no son las canciones que tenemos en Spotify, o sea, una sesión en vivo que hicimos. Nos pueden buscar como Santa Azúcar en todas las redes, en Instagram, Facebook, nos buscan como Santa Azúcar y ahí les vamos a aparecer. Bien, ¿piensan hacer algún video con las canciones estas nuevas del EP? Sí, la idea. Sí, sí, tenemos pensado. Bueno, hay un par de videos, pero son en Live Session, que son sesiones en vivo, ¿no? Sí, sí. Así que también lo pueden encontrar en YouTube, como decía Cris, pero vamos a ver si podemos hacer algún video más copado. Bien, ¿se viene algún show ahora, previo o algo? ¿Ya tienen fecha para algún otro show? Y ahora nos pidieron para cerrar ahora, antes de fin de año, así que vamos a ver qué hacemos. Hay que ver dónde lo presentamos. ¿Viene bien? ¿Seguro va a salir? Esperemos que sí, que sea. Vamos arriba. Bueno, gente, les mando un abrazo grande, ojalá algún momento nos podamos cruzar y conocernos en persona, y bueno, todo lo mejor con este PEI y con los otros temas que van a salir, y bueno, estamos en contacto, cualquier cosa ustedes me avisan cuando saquen material nuevo, o lo que sea, le hablamos de vuelta. Estaría bueno, muchas gracias, Juan. De corazón, muchas gracias, saludo a todos allá a Uruguay, y espero que les gusten nuestras canciones y las puedan disfrutar. Bien, 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 vamos arriba, un abrazo grande, cuídense. Gracias, chicos. Abrazo. Buena onda. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.